El alcalde Víctor Hugo Vidal Piedradita se reunió con el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, y algunos de sus funcionarios. Allí se tocaron varios temas de interés, entre ellos, acompañamiento del alma mater a algunos proyectos del ente territorial, un sistema de seguimiento e información de estadísticas para el distrito y planificación. El mandatario local buscaba también que la Universidad del Valle, sede pacífico, pueda ofertar programas de pregrado y posgrado, haciendo especial hincapié en el área de salud con enfermería y atención prehospitalaria, y para ello contaría con el apoyo de la S. Distrital, de igual forma, la licenciatura en deporte. Anunciaba que íbamos a tener al menos dos nuevas carreras, para mí muy importantes. Una tiene que ver con una licenciatura en deporte, muy importante, muy estratégica, y la otra, la enfermería, que ha sido un anhelo de todos los bonaverenses que aquí tengamos enfermería. Al menos ya anunciaron esas dos que están prácticamente listas. A mí me parece una muy buena noticia. Las enfermerías coincidíamos en la agenda. Yo en la agenda llevaba esa petición, ese clamor de los bonaverenses que la Universidad del Valle nos trae la enfermería. La del deporte me sorprendió, porque de hecho nos estábamos buscando por la Escuela Nacional de Deporte, pero incluso me dice el rector que ellos trabajan en conjunto con la escuela, ahí que seguramente vamos a tener aquí una facultad que nos permita cualificar a tanta gente que se ha dedicado a promover el deporte. Además se brindará apoyo para fortalecer el sector turístico, especialmente por las potencialidades que en esa materia tiene Buenaventura. Paralelo a ello, trabajar conjuntamente por el deporte y la recreación.